En la gestión esbelta hay un principio llamado GEMBA, que significa ir a ver. Los jefes, gerentes y supervisores a veces nos enfrascamos en estar sentados en nuestras oficinas frente a un computador y olvidamos aplicar este sencillo pero efectivo ejercicio. Caminar por el almacén, el taller o la planta de producción. Es importantísimo echar un vistazo a nuestros procesos para determinar dónde podemos mejorar. Hoy te traigo algunos consejos que puedes aplicar en el almacén para mejorar los procesos y de esa forma mejorar la productividad y el servicio al cliente. Hola, soy Javier Peña y en esta serie de videos te traigo algunas de las mejores prácticas para organizar el almacén y así mejorar la eficiencia operativa de tu organización. Suscríbete a mi canal para seguir recibiendo consejos para la gestión de tu almacén. Buenas prácticas del almacén. Productividad. Episodio número 69. Mejorando procesos para aumentar la productividad. La mejora continua es parte de la metodología esbelta, un concepto japonés llamado KAISEN. El KAISEN es un sistema que desarrolló el ingeniero japonés Taichi Ono para el fabricante automovilístico Toyota tras el final de la Segunda Guerra Mundial. La función era incrementar la competitividad de las empresas y equipararse con las compañías estadounidenses. Sin embargo, hoy en día se ha convertido en un estándar en la gestión empresarial de compañías de todo el mundo. El método KAISEN parte de la premisa de que aunque un proceso cumpla correctamente con su cometido, siempre hay un pequeño margen de mejora. Aplicado especialmente en los ámbitos de producción y logística, esta estrategia se sirve de un conjunto de procedimientos para analizar el funcionamiento de los procesos, detectar ineficiencias e implantar cambios. El solo hecho de analizar un proceso te puede llevar a implementar pequeñas o grandes mejoras que te ayudarán a ser más productivo. En muchas empresas a lo largo de los años se han ido superponiendo nuevas funciones a las existentes, lo que causa que el flujo de artículos y pedidos ya no tenga el mismo sentido que tenía antes y llegas a tener actividades que se entrecruzan. Como te decía antes, echa un vistazo a los procesos físicos y los pasos involucrados en el flujo de artículos y el cumplimiento de pedidos. En términos generales, menos pasos equivalen a menos toques, lo cual equivale a costos más bajos. Algunas tácticas para disminuir los toques de artículos pueden ser aplicaciones de radiofrecuencia RFID en áreas específicas como la recepción. Si tienes proveedores que ya te envían productos, empaques y cajas de acuerdo a tus especificaciones, puedes pedirles que apliquen etiquetas RFID en lugar de código de barras y se pueden escanear paletas enteras a la vez cuando llegan al muelle de entrada y se trasladan de inmediato a su ubicación de almacenamiento. Al igual que la radiofrecuencia, la tecnología de voz se ha desarrollado hasta el punto de que es fácil, rápida y confiable de implementar en una gran variedad de escenarios de procesos, con un mínimo de capacitación e interrupciones. La tecnología de voz es una forma comprobada de acelerar la eliminación del uso de papel en los almacenes y en un número importante los toques adicionales. Además, es un proceso sencillo donde las etiquetas ya no son necesarias, así como las impresiones que se utilizan para ellas. Reducir los pasos y las distancias que recorren los operadores y los montacargas también mejora la productividad. En el mundo actual, de los megacentros de distribución es aún cada vez más importante que estos estén correctamente zonificados y distribuidos para garantizar que las distancias de viaje se reduzcan tanto como sea posible, ya que a medida que aumenta la distancia de viaje, también aumentamos el tiempo de entrega total o lead time para atender a nuestros clientes. A medida que aumenta el tamaño del almacén, el efecto de estos desperdicios de tiempo aumenta casi exponencialmente. Aquí hay muchas tácticas que puedes aplicar para reducir este tiempo desperdiciado viajando. Aplica ingeniería de procesos, algo que no muchos suelen hacer pero que es uno de los principios de la ingeniería de procesos, es la toma de tiempos y movimientos. Analiza y mire operaciones que realizas actualmente, afícalas y encuentra cuellos de botella y tiempos desperdiciados. Agrupa tareas o distribuirlas de manera eficiente. Puedes usar transportadores de rodillos o de banda en ciertos procesos. La optimización de ruta es aplicable a la recolección, el reabastecimiento y otras actividades en las que las asignaciones de trabajo individuales abarcan ubicaciones muy dispersas. El slotting o ranurado es una técnica ampliamente utilizada. De ella ya te hablé en mi video número 38, que te dejo el enlace en la descripción de este video. Con esta técnica distribuyes y zonificas los artículos de acuerdo a su rotación y demanda, colocando los artículos de mayor demanda en lugares más cercanos al área de despacho, reduciendo la distancia de viaje promedio de las recolecciones. Soluciones un poco más técnicas y que requieren algún nivel de inversión pero que se paga en el largo plazo son sistemas de picking de mercancía, viajando hacia las personas como carruseles, los sistemas automatizados de almacenamiento y recuperación y la recolección robotizada con robots autónomos móviles, AMRs, por sus siglas en inglés. También tengo en mi canal varios videos en los que he hablado de estas tecnologías y que también te dejo en la descripción de este video. Un enfoque más reciente y que en los próximos años estará tomando más auge para reducir los viajes en el almacén es aplicar optimización de procesos basándose en inteligencia artificial. Ya hay algunas soluciones en el mercado que hacen uso de esta tecnología. ¿Qué puede hacer la inteligencia artificial? Podemos dosificar lotes. Usando información de pedidos, inventario y ubicación desde el WMS y otros sistemas, la inteligencia artificial aplica algoritmos de optimización en tiempo real para crear asignaciones de lotes. Evalúa millones de posibles combinaciones para determinar el mejor lote o agrupación de trabajo entre los pedidos disponibles. Por ejemplo, si hay mil pedidos disponibles para el procesamiento por lotes y estás intentando crear lotes de cuatro pedidos, hay más de 40 millones de combinaciones posibles. La inteligencia artificial repasa las combinaciones en menos de un segundo y emite combinación óptima y se la pasa al personal de recolección. Los sistemas de selección tradicionales utilizan secuencias de selección simples que dirigen a los trabajadores hacia un pasillo y hacia el siguiente en un catrón serpenteante. Los algoritmos de optimización de rutas utilizan un mapa virtual de una instalación para calcular una ruta de viaje ideal que no sigue una secuencia de ubicación estricta. La inteligencia artificial también toma los pedidos entrantes y los tiene disponibles para recogerlos a medida que se reciben. Continuamente actualiza el algoritmo y los lotes de recolección pueden cambiar casi en tiempo real a medida que los recolectores van recorriendo los pasillos del almacén, pero priorizando las asignaciones según las reglas que los supervisores en la consola de gestión vayan configurando y ajustando durante el día o la semana. Las reglas se pueden basar en fechas de envío, rutas, transportistas, tipos de pedido y otras más. La inteligencia artificial también puede orquestar el trabajo de humanos y robots al mismo tiempo. Por ejemplo, puede crear robots para el transporte entre zonas de selección u otras ubicaciones de preparación. Esto puede reducir aún más los viajes de los trabajadores. Deberías de investigar un poco más sobre qué opciones de uso de inteligencia artificial hay para las actividades que realizas en tu almacén. Por último, pero no siendo la única táctica u operación que puedes mejorar, hay muchas más. También existen las estaciones de trabajo móvil personal. Hay actualmente estaciones con su propia fuente de energía que pueden llevar una computadora portátil, una impresora, un escáner y otras cosas y te pueden ahorrar mucho tiempo de caminata de los operarios en llevar impresiones, etiquetas y otros medios impresos y regresar a sus testaciones de trabajo. En fin, para elegir las mejores estrategias de productividad, los almacenes y los centros de distribución deben analizar su presupuesto, los procesos actuales, el tamaño de las instalaciones, recuento de SKUs y la infraestructura tecnológica actual. Muchos centros de distribución de alto rendimiento han maximizado su productividad y ahorros a través de estrategias tradicionales y cambios sencillos. No es necesario que empieces a implementar soluciones que utilicen inteligencia artificial y algoritmos de aprendizaje automático en el corto plazo, pero en las circunstancias actuales del mercado, seguir utilizando estrategias tradicionales probablemente ya no dará resultados impresionantes y continuos en un mercado en constante campo. Debido a estos factores cambiantes en el mercado, la mayoría de las instalaciones deberán buscar otras formas de eliminar desperdicios y aumentar la productividad. Los sistemas automatizados y con tecnología están ofreciendo alternativas cada vez más rentables, flexibles y escalables a los sistemas tradicionales de manejo de material. Cada vez es más urgente que empieces a tomar acción y vayas al piso a ver qué mejoras se pueden implementar. Cuéntame en comentarios cuáles serán tus próximos pasos después de ver este video. Y si este te fue de utilidad, no olvides presionar el botón de me gusta, compartirlo y suscribirte a mi canal para seguir recibiendo más consejos para la gestión de tu almacén.